en el vídeo anterior sobre el panteón del caos hablamos sobre corn dios de la ira del odio la violencia y por último pero no menos importante de la sangre el día de hoy hablaremos de slanesh el poder del caos que representa la lujuria el exceso el dolor y la perfección slanesh es el dios de todos aquellos que llevan una vida hedonista y buscan la satisfacción carnal por encima de todo slanesh es también a menudo conocido como el príncipe del placer el señor de los excesos e incluso dentro del imperio como el príncipe del caos la lujuria el orgullo y la auto indulgencia son los rasgos más destacables de aquellos que lo siguen slanesh es entonces el más joven de los cuatro dioses mayores del caos tomando conciencia plena en el inmaterium en el milenio 30 dentro de la doctrina imperial es representado como un hombre y como una mujer por los eldars aunque slanesh de hecho no posee ningún sexo pues combina características de ambos y las perfecciona huelga aclarar que slanesh puede tomar cualquier forma un hombre una mujer hermafrodita o quizá ninguno de los anteriores pero si es sabido que prefiere tomar la apariencia masculina el nombre slanesh es una corrupción del término eldar slaneth slah significa éxtasis o placer y ned príncipe o señor slanesh se manifiesta allí donde cualquier mortal sea guiado por sus deseos susurrando desde las sombras tentando si hay algo que aclarar es que slanesh está presente en todo tipo de placeres por ejemplo en el probar las comidas más exquisitas o crear las más increíbles obras de arte todos absolutamente todos pueden estar dentro de los discípulos de slanesh si las leyendas son ciertas había un ser en la disformidad que crecía gracias a la corrupción de especies enteras durante miles y miles de años por tanto los eldars una raza con pasiones y poderes psíquicos ilimitados se permitieron a sí mismos ser consumidos por la decadencia gracias a sus poderes a sus pasiones y su conexión única con la disformidad estos seres depravados comenzaron a crear algo maligno en el empirio debido a sus pensamientos perversos acciones y deseos decadentes un nuevo dios nació un dios tan real que reflejaba la vida hedonista de una especie y su nacimiento destruyó a casi todos aquellos que lo gestaron según los tomos ocultos en la biblioteca negra slanesh había nacido por el deseo incontrolable y excesivo de nuevas sensaciones en aquellos días de degeneración los eldars pasaban sus días viviendo con lujos inimaginables ellos básicamente no se preocupaban por asuntos tan estúpidos como la supervivencia diaria las labores manuales o mantener a raya alguna amenaza externa y allí enquistados en su pensamiento hedonista y sin límites jamás pensaron en cómo sus acciones se afectarían a otros ni siquiera pensaron en su propia raza todo el tiempo era para el gozo personal incluso en aquel entonces la muerte no tenía un significado real pues antes del nacimiento de slanesh los eldars tenían la capacidad de reencarnar las emociones que ardían dentro de sus almas eran libres y sin ataduras y podían explorar todo tipo de placeres que ninguna otra especie inteligente podría así pues una mente libre de preocupaciones miedos a reprimendas e incluso la muerte va directo a lugares desconocidos buscando siempre más y más sensaciones y con esto mientras toda una raza daba rienda suelta a sus caprichos una energía inusual fue emitida a la urdimbre y los entes que allí residían respondieron cierto es que la leyenda cuenta que la gran mayoría de los miembros de la raza eldar poco o nada estaban preparados para lo que se aproximaba fueron consumidos en un instante en el momento del nacimiento de slanesh sus mentes y sus almas estaban conectadas a la disformidad de una manera que no pudieron haber previsto y fueron devorados por slanesh y sin embargo de aquella raza algunos decidieron continuar su camino de excesos y sexualidad y aún lo siguen haciendo al día de hoy como dato adicional el nacimiento de slanesh creó una abertura en el espacio conocida como el ojo del terror en cuanto al imperio muchas de sus facciones personifican la negación de los placeres sabiendo que el camino más fácil para la corrupción de un ciudadano imperial es la libertad por lo cual imponen severas reglas para opacar la vida de la gente del imperio en este mismo orden de ideas y por el bien supremo aunado a defender a todo lo que el emperador ha creado el imperio dicta que desde el momento en que un ciudadano nace será atiborrado de trabajo oraciones y castigos los señores del imperio creen que dejar la mente de una persona sin hacer nada ociosa en todo caso es un camino perfecto para los pensamientos egoístas y los deseos personales además el imperio piensa que si una mente humana es dejada reflexionar y divagar durante mucho tiempo puede llegar a pensar cosas que no debe y por tanto caer en las garras de los poderes de la urdimbre esto por supuesto no será permitido una mente sobresaturada y abrumada con privaciones y cargas demasiado pesadas no tendrá tiempo para pensamientos pecaminosos pero dada la oportunidad de pensar libremente entonces se encenderá la duda como una chispa dentro de un hangar lleno de combustible así pues y dicho todo lo anterior la dureza de la vida imperial si es sobrecogedora pero al menos ofrece una oportunidad de defenderse contra los poderes ruinosos la guerra es una presencia constante y casi viviente por toda la galaxia innumerables seres compiten por recursos limitados creando conflictos y luchas y es la nesh aprovecha todos estos puntos débiles de aquellos que quieren algo más así mismo hablemos del culto a es la nesh los devotos al príncipe de los excesos sean humanos o eldars suelen decir que los extremos de cualquier sensación o emoción pueden abrir una comunión directa con su demoníaco patrón ya que los ecos de su nacimiento están enterrados en las almas de cada ser incontables mundos han caído en completa anarquía gracias a los cultos adoradores de es la nesh y es que allí donde esto sucede todo el orden se esfuma y toma lugar un frenesí de autogratificación y violencia un dato digno de aclarar es que los adoradores de es la nesh tienen poco interés en los otros poderes del caos prisioneros de sus propios placeres estos seres no están interesados en alianzas o cooperaciones hablemos entonces de los demonios de es la nesh comenzamos diciendo que es la nesh al ser el más joven de los poderes del caos no tiene mucho poder en cuanto a demonios se trata y sin embargo cada día que pasa los demonios van tomando formas diferentes y no deben tomarse a la ligera los demonios de es la nesh poseen algunos de los elementos de su perverso y hermoso maestro bellezas ambiguas que provocan deseo y aversión por igual la presencia de estos seres evoca una ola de sensualidad que pueden hundir a cualquier alma viviente mientras que sus promesas seductoras esclavizan a los corazones de los más duros para empezar hablaremos de las diablillas de es la nesh conocidas como las doncellas del éxtasis estos demonios de aspecto femenino poseen seductores cuerpos en contraste con sus grotescas y asquerosas garras son por lejos adversarios rápidos y monstruosos en combate cuerpo a cuerpo los buscadores de es la nesh son básicamente caballería pesada es la nesh y las diablillas suelen montar en ellos como fuerzas de choque además están los temibles diablos es la nesh criaturas de aspecto quimérico creadas gracias a toda la energía revoloteante y malsana del empireo a la vista parecen la combinación de varias criaturas para los valientes que lo han visto lo describen como un collage de formas que enloquecen a cualquier mortal finalmente pero no menos importantes tenemos a los aterradores guardianes de los secretos estos todos poderosos y gigantescos demonios de es la nesh son titánicos e indescriptibles con su sola presencia son capaces de hacer que hasta el más valiente guerrero caiga de rodillas en angustia y éxtasis por igual son así los compañeros más cercanos y sirvientes del señor de los excesos típicamente tienen cuatro brazos dos de forma humana y dos con tenazas estos demonios son extremadamente letales en combate cuerpo a cuerpo es la nesh podrá ser entonces el más joven de los poderes del caos pero esto no lo cohibe de ser una fuerza en crecimiento constante y exponencial podrías no caer en las tentaciones del dios en los excesos o formarías parte de sus filas deja esta y más de tus opiniones en la caja de comentarios me encantaría leerte aunado a eso ya para terminar te invito a suscribirte al canal darle like si te ha gustado compartirlo con tus amigos y sobre todo unirte al canal de discord aunado a eso te dejo en la caja de información el link de patreon esto ha sido marco en el rincón de marco y nos vemos en la próxima ocasión chao